Yo le digo, bueno, ¿y por qué tú dices que es madre de Dios? Digo, ven acá, Barbara Bush, ¿qué cosa es? Me dice, la madre es presidente. Yo digo, ella parió, cuando Bush nació, nació con la banda presidencial. No. Ah, entonces tenemos que decir no. Barbara Bush es la madre del niño Bush, que después fue presidente. ¿Eso tiene sentido? Entonces yo digo, Barbara Bush es quién? La madre del presidente. ¿Por qué? Porque ella parió a una persona que se convirtió en presidente. María es la madre de Dios, ¿por qué? Porque ella parió a una persona que es? ¿Dios? ¿Jesú no es Dios? Sí, Jesús es Dios. Punto. ¿Qué año es más nada? Ah, más veces, ahí no hay más nada que darle vuelta. ¿Qué cosa es Jesús? Cualquier cristiano, tú le preguntas, ¿qué cosa es Jesús? Te dice, Jesús es Dios. Entonces, ¿cómo se llama la persona que lleva nueve meses a un niño en el vientre y lo pare? ¿Cómo se llama esa persona? ¿Y si ese niño es Dios, qué cosa es María? Pero usted cree que hay que ser muy inteligente para entender eso. No, porque María es la madre de Jesús. Cuidado, vamos a ver, después es una herejía. Porque algunos protestantes dicen que María parió. Es el nombre correcto de dar a luz. Jesús no es un foco. Jesús es la segunda versión de la Trinidad. María parió. Algunas protestantes creen que María parió a un niño que se llamó Jesús y que después la divinidad vino adentro de él. No. La iglesia en el Concilio de Nicea declara a María, madre de Dios, no para darle el título a ella, sino para decirle a esa gente, no, María no parió a un niño donde después vino la divinidad. María engendró ya a quién? A Dios, estuvo en el vientre de Nueva de Mesías, a quién? A Dios, y cuando parió, ¿a quién parió? A Dios, a la segunda persona preexistente de la... Es porque esa es una herejía que decía, y hay gente por ahí que lo siguen diciendo, y agnósticos, sectas protestantes lo siguen diciendo, que la divinidad vino a Jesús en el bautismo. Que Jesús era un hombre hasta el bautismo. En el bautismo es que la divinidad vino, y eso dicen los mahometanos, los mahometanos dicen que antes de crucificar a Jesús, la divinidad se fue de Jesús. Y vamos a ver después que eso es totalmente, vamos a ver por qué, lo que se llama la unión apostática, vamos a ver después que es totalmente imposible. Por eso dice, engendrado. No. ¿Ustedes entienden eso? Cuando hablen con protestantes, que yo creo que eso es tan sentido común. Cuando hablen con protestantes, explican, nosotros no decimos que María engendró la Trinidad, nosotros decimos que María le dio carne al verbo que era qué? ¿Y qué era qué? Pre-existente. Vino por un designio de la salvación. Como decía, no sé si era el padre Rolando en Israel, yo no me acuerdo, decía, Jesús podía haber venido como Abraham, ya hombre, o como Melquisedec. Melquisedec no apareció en Jerusalén, ofrecido pan y vino. Jesús, Dios podía haber venido como Melquisedec, hecho hombre ya, claro que podía haber venido. Que Jesús, Dios, quiso pasar todo el proceso humano. Y necesitó de María. Si él necesitó de María, ¿por qué nosotros vamos a prescindir de ella? Explícame. Y eso lo habremos después cuando hablaremos de María. Pero hay algo que es A y B también. Jesús está bajo la ley como judío, ¿sí o no? Está bajo la ley. ¿Qué le pasa a un judío que desobedece la ley? ¿Qué le pasa a un judío que desobedece la ley? No, no lo sacan. ¿Qué pasa a un judío que desobedece? ¿Eh? ¿Está en pecado? ¿Tan sencillo? ¿Un judío que desobedece la ley está en pecado? Si el judío dice no robar y el judío roba, está en pecado. Si dice no mentir y el judío miente, está en pecado. ¿Qué dice el cuarto mandamiento de la ley mosaica? Honrar al padre y a la madre. Honrar, la palabra honrar. No es como decimos, ay, honramos a los patriotas. No, la palabra hebrea para honrar tiene la misma raíz de la palabra adorar. No es la palabra adorar, pero tiene la misma raíz. Lo más cercano del honrar padre y madre que hay es venerar al padre y a la madre. Algo más allá de la honra. Jesús honraba a su padre. Por supuesto, ¿quién era el padre de Jesús? ¿No? ¿Era Dios? El padre de Jesús era de Dios. José es el padre legal, pero el padre de Jesús es Dios. Jesús honraba a su padre de Dios. Y honraba a junto con Dios, ¿a quién honraba? A su madre María. O sea, ¿tú quieres ser como Jesús? Honra al padre de Jesús y honra a la madre de Jesús. Punto. Si Jesús hubiera despreciado a la madre, Jesús hubiera caído en pecado contra el cuarto mandamiento. Y eso ya descalifica a Jesús como Dios.